FIGURA 1 18, 15, 19, 14, 19 Empezamos con un slide Figura 2 Utilizaríamos 16, 13, 17, 13, 19 Figura 3 22, 17, 20, 17 Vamos a la parte pentatónica Cuarta figura En la cuarta Hacemos una gárgara Y Dos Tres Cuatro El efecto de gárgara se hace colocando la palanca hacia atrás Que quede fija Y le vamos a pegar Última parte pentatónica también 22 16 Pulling al 12 Vale Esta es la primera parte Va a haber una segunda parte Todavía tenemos solo Que trabajar Esa la voy a hacer Si llegamos a mil visualizaciones Por lo menos Vale Entonces Ojalá puedan compartir Puedan suscribirse Espero que les esté ayudando este tutorial Está a detalle Es lo más preciso que pude Sacarlo Pero creo que suena idéntico Cuando lo toco con la pista Casi no hay fallo En cuestión de las notas Entonces Recuerden Carlos Olivos Strings Mi canal También pueden encontrarme En Instagram Pueden encontrarme en Facebook Carlos Olivos Strings Gracias Ah Se me olvidaba El próximo es Trilogy Suite Inve Mousting Vale Vamos a Ahora vamos a A trabajar neoclásico Siguiente tutorial Siguiente tutorial